Cuidado, cuidadito, porque aquí están los verdaderos triunfalones Rey Jorí y Trueno de Olo, que suenen, que suenen esas tijeras Vamos a ver Aguirre y Richard Aguirre, los radiantes de tallacajas Toma una cerveza para olvidarte Toma una cerveza para olvidarte Cuanto más borracha te pido más cerveza Toma una cerveza para olvidarte Como una cerveza para no olvidar Cuanto más borracha te pido más cerveza Cuanto más borracha te pido más cerveza Pásame la cervecita, orquídea de tallacaja Quiero brindar por tus éxitos, por tus triunfos Así, así, así Señor cantinero, dame dos cervezas Oiga cantinero, dame una caja Quiero borracharme con todo mi conjunto Quiero borracharme con todo mi conjunto Señor cantinero, dame dos cervezas Oiga cantinero, dame una caja Quiero borracharme con todo mi conjunto Y quiero borrachar a mí con todo mi conjunto ¡Qué lindo bailan los hermanos! Amorcito de mi vida, ¿por qué piensas olvidarme? Cariñito de mi vida, ¿por qué piensas olvidarme? Si tú piensas olvidarme, adiós, adiós para siempre Amorcito de mi vida, ¿por qué piensas olvidarme? Cariñito de mi vida, ¿por qué piensas olvidarme? Si tú piensas olvidarme, adiós, adiós para siempre Con mucho cariño para la encantadora Por eso los hombres traicioneros Hay que tenerlos ya pisados Si algún día te engaña, pagarás con la misma moneta Por eso los hombres traicioneros Hay que tenerlos ya pisados Si algún día te engaña, pagarás con la misma moneta En Guancayo también se baila Así, 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 así ¡Vamos! Ruella Aguirre y esposa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!